Saludos para mi amigo Mario Salvador Echale tierra del sol Saludos para la gente de Santana de Atlanta Para mi amigo El Poco Saludos para Pedro Díaz Y Felipe Maldonado Saludos para Pedro Díaz Saludos para Pedro Díaz Y Felipe Maldonado ¡Ay, que barra un salvador! ¡Báilene suavecito! Este saludo va para mi amigo Miguel Pérez ¡Ánimo! Saludos para Pedro Díaz Saludos para mi amigo Jaime Y Rubén Cervantes Saludos para Pedro Díaz Saludos para Pedro Díaz Saludos para Pedro Díaz